A ella se lo vamos a pedir, que seguro está para complacer tu deseo. ¡Marce Navarro! ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Marce? Acá está a puro deseo. Estoy refunfuñoso. Quiero que nos hagas viajar a un lugar desferiado. Que venga a ser la frutina del postre del feriado. ¿Vos sabés qué? Es un lugar desferiado porque es un lugar súper tranquilo, para relajarte. Lo único que no es para Marisol Venegas, porque hace un poquito de frío todo el año. Así que nos vamos a ir allá donde termina el mundo. Y nos vamos a ir con Analia, que les diría que es mendocina. Porque en realidad, si bien nació en ese lugar, se vino para acá. Estuvo 20 años, tiene tres hijas acá. Tiene un esposo que es mendocina y después se volvió... En realidad, nació allá, estuvo muy poquito. Estuvo 20 años acá y después se volvió para allá. Es nuestra, es nuestra. Es nuestra. Ana, ¿cómo estás? Hola, Marce. Hola, Julián, Marisol. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. Les cuento que es locutora también. Tiene su programa de radio. Así que tiene de todo. Un hijo deportista. Ya todo nos va a contar ella. Bueno, Julián quiere que... Sí. Quiere que nos mostres ese lugar que es precioso. Así que queremos disfrutar con vos este día feriado. Y que nos contés qué podemos conocer allá. Dale, acá estamos en este momento en el cartel de Ushuaia. Sí, es un cartel emblemático que lo hicieron hace muy poquito tiempo, a donde todos los turistas vienen a sacarse fotos. Detrás estamos viendo todo lo que es el canal de Viz, en donde ingresan todos los cruceros en el verano. Después del otro lado, no sé, ustedes me van diciendo si van viendo bien. Está lloviendo acá en este momento. Se ve toda la cadena montañosa del Martial. Y atrás, del otro lado, tenemos lo que es la bahía encerrada, que en otro tiempo se congelaba y podíamos patinar. Pero bueno, ahora ya cambió un poquito también el clima y tenemos una pista de patinaje, pero ya es artificial. Ana, ¿podrías dar vuelta a la cámara? Así podemos ver un poco más ese lugar, apreciarlo. y empecé a caminar y... A ver si podemos. Dame vuelta a la cámara. Tomamos un instantáneo. Esta la acabamos de acuerdo. Qué lindas son esas imágenes que nos han traído entre las dos. Ushuaia está entre los destinos de mi vida, los que quiero conocer, Marisol. ¿Usted ha tenido la chance o no? No, no, pero tampoco con el... Si me hablan de frío, ya se me va todo. Pero mirá lo que es el paráquil. Claro, seguro que si te llevan a Nueva York no tenés drama con el frío. Ah, bueno. ¿O no? Mostrarnos un poquito, así la podemos convencer acá, mi compañerita. No, no se me da vuelta. Bueno. Acá estamos tocando, no hay manera. No, no puedo... No importa, no importa. No me permite girar ahora, pero lo van viendo. Mirá, ahora estamos viendo imágenes, pero ¿sabés qué? Si no podés dar vuelta a la cámara no pasa nada porque igual se veía divino. Ah, buenísimo. Acá ahí ven la parte de todo el canal de Viz. Sí, vamos caminando. Ahora estamos yendo para el lado del monumento de Malvinas, que el 2 de abril siempre se hace el acto, que es muy hermoso, se hace en cambio de bandera. Y hoy estamos de festejo acá en Ushuaia. Hoy es el 136 aniversario de Ushuaia. Por lo general siempre hacemos un desfile cívico-militar. Y después está la paella para toda la ciudad. Pero bueno, con el tema de la pandemia es todo virtual este año. Mirá, justo caímos a Ushuaia el día de su aniversario. Bueno, y ese lugar, ¿qué tal es? ¿Suele ser muy concurrido? ¿A dónde estamos exactamente? En este momento estamos en el centro, Tierra del Fuego. Tiene tres ciudades, Ushuaia, Toluil y Río Grande. Ushuaia es la capital, también es la capital de las Islas Malvinas. Estamos en la ciudad más austral del mundo. El fin del mundo, principio de todo, como es el lema de acá que tenemos. Y bueno, por lo general hoy, 12 de octubre, todos los años está lleno de gente, por más que nieve, que llueva, como están viendo en este momento. Pero bueno, este es un año muy especial, ¿no? Todo virtual este año. Contanos un poquito, Ana, sobre el tema, no sé si me escuchás, contanos un poquito sobre el tema de la temperatura. ¿Qué pasa en el verano? ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa con la luz solar? ¿A qué hora los chicos van al colegio? ¿Entran de día? ¿Entran de noche? Hay que acostumbrarse también a esas diferencias. Claro, nosotros en este momento estamos con 7 grados. Ayer fue un día hermoso, hizo 11 grados, todo el mundo se fue al campo, a Playa Larga, acá al Paseo de las Rosas. Está hermoso. En este momento, en esta época del año, ya empieza a oscurecer recién a las 8 y media de la noche, pero ya cuando llega más el verano, oscurece tipo 12, es un atardecer, y tipo 2 y media, 3 de la mañana, ya es de día de vuelta. Después, en el invierno, ahí tenemos casi todo de día, y en el invierno, amanece tipo 9 y media de la mañana, y después a las 5 de la tarde, ya estamos de noche otra vez. No, re poquito, re poquito de día. ¿Te das sueño en otro horario? ¿Cómo hacen para dormir ahí? ¿Les cambia un poco la vida o ya es tanta la costumbre que no? No, es mucho la costumbre, lo que por lo general siempre estamos adentro, sí, estamos acostumbrados a muchos días grises, ahora por suerte el clima cambió un montón. Yo soy nacida acá en Ushuaia, como dijo Marce, pero me fui a vivir en el 96 a Mendoza, y me vine de vuelta hace poquito, hace 5 años, y costó la adaptación del clima, ¿no? Estamos acostumbrados allá en Mendoza, mucho sol, por más que pase en junio, julio, el sol siempre está, pero acá no, acá tenemos muchos días grises, y bueno, ni hablar en el invierno, que es casi todo de noche. Claro, totalmente. Acá no sé si están viendo, este es el monumento de las Islas Malvinas. Precioso monumento, ¿eh? Precioso, aparte en esa ciudad justamente, que decís que también es la capital. Marce, queremos escucharte porque vos has estado leyendo mucho de lo que es la ciudad y de lo que es la vida hoy de nuestra anfitriona. Sí, bueno, ella hace de todo, no solamente que es conductora y es locutora de un programa que se llama Baila Ushuaia, sino también baila salsa, baila bachata, organiza también algunas cuestiones que tienen que ver con juntadas y festivales, pero bueno, ahora con todo esto de la pandemia fue la verdad que muy complicado organizar algo de eso, porque queríamos llevar un grupo para que bailara, pero la verdad que iba a ser bastante complicado, íbamos a terminar todos presos, así que dijimos, por ahora no. Pero contanos, porque tenés un hijo deportista, contanos. Sí, mi sobrino. Sobrino. Sí, es mi sobrino, el hijo de mi hermana Ceci, es Nicolás Garrasi. Hace una semana firmó contrato con Independiente de Rivadavia de allá, así que es la nueva promesa de la lepra. Mirá qué bien. Mirá vos la... Mirá qué bien. Marce, estabas mostrándonos el escudo de Mendoza, ¿no? Porque ahí están los escudos de todas las provincias. Exactamente, acá estamos caminando por lo que es toda la plaza de las Islas Malvinas, y acá tenemos todos los escudos de las provincias, que justo ahí les mostré el de Mendoza. Ajá. Sí, me di cuenta que no es esto. Ahora me estoy yendo... Sí. La verdad que es un monumento... Ahora me estoy yendo para la parte de la costanera. Eso quiero ver, la costanera, quiero ver el agüita. Es un monumento muy bonito. Voy a hacer una pregunta que capaz... Me pega directamente, Marisol. Veo agua. ¿Hay algún lugar de Tierra del Fuego en el cual uno se pueda meter al agua tranquilamente? ¿O es totalmente absurdo lo que te estoy preguntando? No, para nada. Acá hay mucha gente que hace natación en aguas abiertas. Así que acá nos acostumbramos. El frío no te impide hacer nada acá. ¿Pero vos te metés al agua, por ejemplo? Pero te morís de frío en esa agua. No, no me parecía. Me parecía. Pero mi marido, por ejemplo, se metió y tuvimos en el verano hace dos años un solo día que hizo 30 grados. Fue la primera vez, fue histórico. Un solo día. Ahí veías... Sí, nosotros tenemos... En realidad acá, como fue el día de ayer, 11 grados, para nosotros es un montón. O sea, que imagínate que 30 era como un día de 40 allá en Mendoza. Era Río de Janeiro. Claro. Claro, Ana. O sea, que estaban en Brasil. O sea, que Ana, ropa de verano no tienen. Porque, digamos, si pensamos que tienen la temperatura máxima de 11 grados, que no es ni siquiera para un corto. O sea, ropa de verano no existe. Te venden toda ropa de invierno o larga. Sí, pero por lo general acá no necesitas tanto... O sea, cuando salís afuera, sí, pero las casas son muy calurosas. Esa es la diferencia que nosotros acá tenemos todo como para el frío. O sea, que las casas siempre están muy bien calefaccionadas y andamos siempre en shortcito y remerita. O sea, que cuando salís te pones una camperita o algo y listo. Por lo general te subís al auto, está calefaccionado, a donde vas hace calor, o sea, que no andamos. Por ejemplo, viste que allá usamos en el invierno muchos polerones y todo eso. Nosotros acá no. Ay, pero mirá qué valientes. Marcela, y ahora que tenemos que pensar en el turismo más bien interno, local, por esas casualidades se abre. ¿Es caro el lugar? Este... Y sí, es turístico, ¿no? Tenemos mucho en la época de verano, muchos cruceros que vienen de todo el mundo, que están de pasada que también van hacia la Antártida. Y tenés los valores. Lo que pasa es que el estilo de vida en otro momento sí era mucho más caro. Yo estuve en el verano, ya en Mendoza, dos meses, y noté que los precios con él en los supermercados o algo es muy similar acá. Bien. Sí, quizás acá irte a una confincería, ahí sí notás diferencia, pero tampoco es tanta. Claro, otra cosa. Pero ¿cuánto sale, por ejemplo, un plato para ir a comer en un lugar, no sé, que no sea tan caro, algo medio? ¿Cuánto sale una noche en un hotel, un departamento, alquilarlo por 15 días? No, ahí sí se te va mucho más carito, pero tenés hoteles de 5 estrellas, entre la noche en 12.000 pesos más o menos. Después hay promociones ahora, pero bueno, es para acá el turismo interno en 6.000 pesos, la noche de un hotel de guindos, y tenés más económico. Igualmente acá en Ushuaia, lo que se estila mucho es que, por ejemplo, yo tengo unos mendocinos amigos que viven en París, vinieron a conocer Ushuaia y se quedan en mi casa. Por lo general siempre la gente de acá recibe mucho amistad de hecho, a esos los conocí a través de amigos míos de Mendoza, no los conocía. Después te terminás obviamente siendo amigos, ¿no? Y acá se estila mucho que vienen a tu casa. Yo, por ejemplo, por eso fue la conexión con Marcela, que vino Gladys y Juan, que le mando un beso enorme, y se quedaron, o sea, ellos vinieron a pasear, y es ir a buscarlos y hacerlos conocer todo Ushuaia. Eso te iba a decir. A Julián y Macio te vamos a mandar, Ana. Pero feliz, eso te iba a decir. Anita, no nos interesan los hoteles porque ahora somos amigos tuyos, así que tenemos. Cortísima, cortísima mía. ¿A dónde se puede ir a los canales? ¿Se puede llegar hasta la Antártida o es una locura? ¿Qué se puede turistear fuera de la provincia en su parte continental? Bueno, la parte de acá, sí, todos los cruceros es un paso que van hacia la Antártida. Después tenés para los turistas los catamaranes, en donde vas a pasear todo, vas conociendo las distintas islas que tenemos acá cerca. Después tenés el Cerro Castor en invierno para esquiar, los centros invernales. Después, bueno, tenemos obviamente el Parque Nacional Tierra del Fuego, que es en donde termina la ruta número 3. Qué cosa divina. Marce. ¿Usted está entiendo ahí? Sí. Sí, estamos viendo unas imágenes preciosas y la verdad con unas ganas de ir. Mirá, eso es lo que estás mostrando vos. A mí me encantaría ir. Día precioso. Día precioso. Marce, queremos escuchar a Ana que mande sus saludos y agradecerte, Anita, por la onda que le has puesto a nuestro Skype viajero. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo mando un beso enorme a mi mamá, a mis hermanas que están viviendo allá en Mendoza, que las extraño un montón, que en este momento no sabemos cuándo nos vamos a poder volver a ver, porque acá, Tierra del Fuego, estamos totalmente aislados. No sabemos los vuelos cuándo van a volver. Son como muy esporádicos, pero no podemos movernos de acá. Así que, bueno, esperando que esto pase pronto. Tengo todas mis amistades que están en este momento conectados y mirando en Canal 7 de allá. Así que le mando un beso enorme a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ana, a vos, a la familia. Ahí está su esposo, a la familia de Juan Pellicerte, que también nos hizo el contacto. Así que, y bueno, nos veremos en cualquier momento. Te vamos a caer, seguro. Así que andá guardando un par de lugarcitos, porque nos encantó. ¿Por qué no? Bueno. Gracias, Ana. Y se está organizando. Gracias a ustedes. Así que sí, empezamos a organizar lo que se viene, Baila Ushuaia, tercera edición, que yo siempre traigo artista de Estado de Mendoza. Así que, bueno, los esperamos cuando quieran, me avisan, los busco y conocen más Ushuaia. Pero excelente, excelente. Gracias, Ana. Un beso a las dos. Bueno. Chau, adiós. Chau, chau. Chau, Anita. Chau, Marce. Gracias.